El proyecto de tinajones es un proyecto emblemático a nivel nacional. Cuando se inician las irrigaciones en el Perú, se inician con el canal Checa en Piura, con el canal imperial en Cañete y con el sistema tinajones en Lambayeque. En Lambayeque siempre hemos luchado por la irrigación porque Lambayeque es agrario y por eso que el sistema tinajones bajo esa concepción comienza a construirse en los años 60. Pero antes de que se construya el reservorio tinajones, ya en los años 50 se construyó el túnel Chotano, cuando todavía existían las haciendas. El reservorio tinajones empezó su servicio de operatividad en el año 1969. Tiene más de 50 años ya trabajando. Su capacidad máxima es de 331.5 millones de metros cúbicos. Este reservorio nos permite actualmente regar más o menos 111.000 hectáreas. En su primera etapa fue concebido para regar 60.000 hectáreas, pero ahora tenemos una estructura que nos permite el control de lo que es el caudal en el reservorio. Las obras del proyecto tinajones comprenden tres grandes componentes. El de trasvase, que como ven ustedes está en nuestras sierras, generalmente en la parte de la Chota, donde tenemos dos túneles, el túnel Conchano y el túnel Chotano. Ya más abajo en nuestro valle empezamos con la gran obra de captación, que es la bocatoma racarumi, a partir del cual nace el canal alimentador que lleva las aguas al reservorio tinajones. Y sale, de acuerdo a la necesidad, sale el agua del reservorio a través del canal de descarga que se empieza a distribuir desde la partidora La Puntía. Del partidora La Puntía nacen tres grandes canales. Canal Taime, Canal Lambayeque y el propio río que se convierte también en un canal de conducción más aguas abajo. El Canal Taime abastece más o menos al 40% del valle. Estamos hablando de todo lo que es Ferriñafe y Cachinche. El Canal Lambayeque, los grandes sectores de Chiclayo y Lambayeque, y por el río va para los Mosefurre, Keguillete. Los trabajos de mantenimiento en el reservorio tinajones, mayormente son en la presa principal, diques secundarios. La presa principal, bueno, tiene una longitud de 2.4 kilómetros, una altura de 40 metros. Sus diques secundarios son el dique 1A, 2A y 3A. Bueno, el dique 1A tiene una longitud de 800 metros, una altura de 21.5 metros. El 2B tiene una longitud de 380 metros, una altura de 25 metros. Y el dique secundario 3A tiene una longitud de 280 metros y una altura de 21.5 metros. Bueno, los trabajos acá son mayormente lo que es la descolmatación de la vegetación, en tanto en los caminos de vigilancia, en la presa principal, en los diques secundarios. También hacemos el mantenimiento de la infraestructura mecánica, electromecánica, y también de las compuertas de entrada y salida del reservorio tinajones. También hacemos trabajos en el canal de descarga, en lo que son alumnos resanes y limpieza y descolmatación de la vegetación. Actualmente estamos controlando el nivel del caudal que sale por el canal de descarga. Ya lo estamos haciendo de forma automática, ¿no? Tenemos sensores de presión y sensores de nivel ahí en el mismo canal de descarga, ¿no? Y lo chequeamos vía telemetría, ¿no? Aproximadamente a 90 metros de donde estamos se encuentra la boca de captación del túnel de descarga, a través de la cual entregamos agua al valle. En esa boca de captación tenemos dos estructuras. Una de las estructuras es una compuerta llamada compuerta de emergencia, la cual en el momento se encuentra sumergida. Y la otra estructura es la regía. La regía tiene como función intersectar la boca de captación del túnel de descarga, para evitar que sólidos de gran tamaño pasen al túnel y aguas abajo creen problemas. Aquí podemos observar la estación meteorológica a través de la cual controlamos los parámetros como son lluvia y evaporación, así también como la velocidad del viento y la temperatura, ¿no? Con estos datos nos permite evaluar el agua del reservorio, el nivel, cuánto se pierde por evaporación y cuánto se incrementa el agua del reservorio cuando hay precipitación. Y también la velocidad del viento, que nos permite evaluar también que eso es un parámetro que también influye en la evaporación de la presa. Es muy importante realizar siempre la operación de mantenimiento del sistema mayor tinajones, porque es a través de estas estructuras las que nos permiten captar el agua. Si están funcionando tanto las estructuras como las bocatomas, las compuertas, la parte electrovecánica, entonces vamos a asegurar también que el recurso hídrico llegue a los lugares donde nos es destinado, ¿no? El impacto de este sistema, lógicamente, tiene una positividad en el desarrollo de nuestra región, especialmente en el agro, para el cual fue diseñado. Sin la regulación, sin la regulación no hubiera sido posible iniciar las campañas agrícolas. Pero si bien ese ha sido el impacto positivo, también hay que tener en cuenta que el agua hay que manejarla de manera racional, porque también trae sus consecuencias si no se usa de manera adecuada. Una consecuencia que no se ve, pero que sí va a tener un impacto negativo en el tiempo, va a ser la salinidad de los suelos. En el caso de tinajones, el hecho también de tener un embalse lateral, no en el eje de la presa, también nos ha dado a la fecha satisfacciones en el sentido de que el asolvamiento del embalse tinajones es relativamente pequeño, todavía en comparación a los años ya de vida que tiene el proyecto. En principio, este proyecto representa para Lambayequebo es el primer proyecto que generó el desarrollo masivo dentro de lo que es la región, que ha dado trabajo a mucha gente, que ha dado satisfacciones buenas, pero que también trajo sus problemas. En estos 50 años, a la fecha, se estima que ya tenemos en el orden de 70.000 hectáreas salinizadas en diferente grado. Otro problema que también tenemos es que, haber vivido ya los 50, 53 años operando, también mayor parte de las obras requieren ya de reparaciones generales. Es decir, tenemos que empezar a armar un fondo económico para, en uno de estos años, programar una reparación general, que sea de bocatomas, partidores, mismo canal timing. Y en tercer lugar a esto, es que este tema de la pobreza en la parte alta de la zona, en cabecera de cuenca, llamemos, ha llevado a que la población avance muy rápidamente con la deforestación. Y tenemos serios problemas que, además, aunado al cambio, a los problemas que nos da el cambio climático, posiblemente tengamos en el futuro años prolongados hidrológicamente secos y, esporádicamente, lluvias muy decopiosas, de una intensidad muy elevada, que nos van a hacer mucho daño. Si ese es lo que tenemos ahora, ¿qué es lo que debemos pensar para mañana? Los proyectos como el nuestro tienen que tener sostenibilidad en el tiempo y en el espacio. En el espacio ya se ganó, pero aún tenemos una brecha por cubrir. Y en el tiempo, esto hay que seguir haciéndolo sostenible. Eso nos obliga a ya no pensar como antes, sino a tener un enfoque y una mirada de cuenca. El agua que aprovechamos en la parte baja no viene ni se genera en el valle, viene de la parte alta. Por eso es indispensable que nuestra manera de intervenir sea no en el valle, ni en la región, sino en toda la cuenca. El provecho debe ser para toda la cuenca. Cuando hablamos de planificación, cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos de desarrollo, el espacio territorial más adecuado para planificar es la cuenca. Nosotros, por lo menos, estamos trabajando como PO ya con ese enfoque, pero tiene que ser más integrado con las otras instituciones, especialmente con el gobierno regional. En esa mirada de cuenca, hemos querido intervenir inicialmente con algunos viveros. Por eso es que estamos trabajando, ya se implementaron unos viveros en Udima y otro vivero acá en CENSE. A la vez, a través de la Gerencia de Operación y Mantenimiento, ya se están formulando los expedientes para tres viveros más, que generalmente van a estar ubicados en la parte de trasvase, donde nosotros aprovechamos agua. Definitivamente tenemos que hacer el cambio todos. ¿En qué sentido? Todos. Que los usuarios de los pequeños agricultores y medianos, usuarios del sistema Tinajones, tienen que empezar a pensar en nuevos cultivos. Hoy en día existen cultivos de alta rentabilidad y que también utilizan menos agua. Aquí entra el trabajo de todos los sectores, de la agricultura, de comercio, etc., para que todos empujemos el carro en la misma dirección. Gracias. 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 Gracias.